Eventos que dan concluidas las actividades escolares, así como las transiciones de los siguientes niveles educativos, múltiples escuelas realizaron la ceremonia de graduación, sin embargo, padres de familia de la Escuela Secundaria Técnica Industrial se vieron inconformes ante la decisión de autoridades escolares de cerrar sus puertas y solamente brindar acceso a los estudiantes. La inconformidad de todos los padres de familia es que no dejan pasar, nada más dejan pasar al alumno para que reciba su certificado y nosotros queríamos estar con ellos porque es el último día de su estudio, entonces hay muchos papás en desacuerdo, queremos que salga el director que nos diga cuál es el motivo, la razón por qué no nos dejan pasar, porque ayer cuando se trataba de pagar sí nos dejaron entrar, ahí sí no había COVID, hoy sí, hoy no nos quieren dejar entrar por motivos de la pandemia, entonces muchos papás estamos en desacuerdo en eso, entonces por eso estamos denunciando esto en que no estamos de acuerdo, queremos que salga el director a dar la cara. Mencionando que es una estrategia de negocio para los directivos, ya que la venta de fotos al exterior de la institución fue la única forma de guardar un recuerdo de esta etapa en la vida académica de los alumnos, ya que no se permitió tomar fotos con teléfonos celulares al recibir la documentación correspondiente. Como las 11 de la noche mandar mensajes de que se iban a tomar fotos adentro, ellos empezaron, yo creo que es un negocio de ellos porque a nosotros no nos comunicaron nada más que hasta como las 11 de la noche, entonces queremos saber, entonces en ese momento dijimos todos los papás que no estamos de acuerdo a tomarse las fotos, porque es como un negocio, nosotros podemos entrar y tomarle fotos a nuestros hijos, a nuestros celulares, entonces hasta ahí quedó, ahorita no nos dejan entrar, no dicen el motivo por qué no quieren que entremos, ese es el desacuerdo. Ya ha habido otros problemas con ellos, porque de la misma índole, que si cobran caro, que si no están de acuerdo los papás, queremos que salga el director, el director no da la cara, pero cuando se trata de cobrar de algo, es el primero que sí nos atiende. Padres de familia inconformes tuvieron que esperar a las afueras de la escuela, a que terminara la ceremonia, mencionando que no existían razones para no dejar ingresar a los padres de familia, decisión que no fue consultada, mencionando que se notificó de esta situación durante la noche anterior al evento. Miguel López Camarógrafo, Uriel Jiménez, Noti13. Gracias por ver el video.